Hola amigos, en este video vamos a contestar las páginas 44 a la 49 de tu libro Desafíos Matemáticos de Quinto Grado de Primaria. No olvides suscribirte, regálame ese like y comparte este video. Recuerda que te encuentras en Mex Primaria. Comenzamos. En la página número 44 de tu libro te dice que vas a contestar esta serie de preguntas de la A hasta la J, pero necesitamos traer esta información de la página anterior. Así es que en la primera pregunta te dice ¿cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? En el recuadro F te habla sobre la revolución rusa que inició en el año de 1917 y te piden las décadas. Así es que vamos a hacer una resta para determinar los años y poder determinar las décadas. Restamos en 2020 que nos encontramos menos el año 1917 que fue cuando se dio la revolución rusa. Esto nos da un resultado de 103 años y posteriormente lo dividimos entre 10 porque recordamos que una década tiene 10 años y nos da un total de 10.3 décadas. Así es que nuestra respuesta es que hay 10.3 décadas. En el inciso B te preguntan cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior en este. Si recordamos la revolución rusa se dio en 1917. Así es que para el año 2020 pues ya se cumplió un siglo y se pasó por tres años porque recordamos que al hacer la resta se da el resultado de 103 años por lo que recordamos también que un siglo tiene 100 años. Así es que el siglo ya se cumplió y nos pasamos por tres años. La siguiente pregunta te dice cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta el actual. En el recuadro A habla sobre el imperio de Alejandro Magno y te menciona que apareció en el siglo 4 antes de nuestra era o antes de Cristo. Así es que nuestra respuesta analizando eso quedaría que existen cuatro siglos antes de Cristo o antes de nuestra era y le sumamos ya los veinte siglos que han pasado porque recordarás que estamos en el siglo veintiuno. Así es que son en total veinte siglos ya cumplidos más los cuatro era un total de veinticuatro siglos. Así es que la respuesta es veinticuatro siglos. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Y la respuesta es que nació en el siglo 7 antes de Cristo o antes de la era antigua. En el inciso E te preguntan en qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlán y fue en el siglo dieciséis. Luego la pregunta F te mencionan, te preguntan, mencioné un hecho histórico ocurrido durante el siglo veinte y fue la revolución rusa de acuerdo a estos eventos que vemos en esta tabla. En el inciso G preguntan cuál fue el primer día del siglo veinte y la respuesta es el primero de enero de mil novecientos uno fue el primer día del siglo veinte. La pregunta H te dice cuál sería será el último día del siglo veintiuno y la respuesta es un viernes treinta y uno de diciembre del dos mil cien. La pregunta I te dice cuántas décadas hay desde el año mil ochocientos diez que abarca el siglo diecinueve hasta el año dos mil trece que viene siendo el siglo veintiuno. Así es que haciendo una resta restamos dos mil trece menos mil ochocientos diez que es lo que nos están dando como dato y nos da un total de doscientos tres años para saber cuántas décadas hay porque aquí nos están pidiendo décadas lo dividimos entre diez y esto nos da un total de veinte punto tres décadas que es lo que nos están pidiendo. En el inciso J preguntan si Cristóbal Colón piso tierra americana por primera vez el doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos qué siglo corría y la respuesta es el siglo quince. Pasando entonces a la siguiente hoja la cuarenta y cinco te dice botones y camisas del que te debes de reunir con un compañero para resolver los siguientes problemas. Te dice que Luisa trabaja en una fábrica de camisas para cada camisa de adulto es necesario tener quince botones. Ayúdenle a encontrar la cantidad y las cantidades que faltan en la siguiente tabla que es esta que vemos aquí abajo y después contesten las preguntas. Entonces tenemos como dato que por cada camisa de adulto se requieren quince botones. De igual manera aquí te lo ponen por una camisa requieres quince botones. Para saber cuántos botones se necesita para seis camisas haremos una multiplicación en cada uno de los casos. Multiplicaremos por quince por seis, quince por catorce, quince por setenta y cinco, quince por ciento sesenta. De tal manera que aquí te dejo la tabla con las multiplicaciones y sólo restaría poner estos resultados en las casillas del resultado de por ejemplo seis camisas por quince da noventa, que es este seis que ves aquí, catorce camisas que ves aquí por quince da doscientos diez y así sucesivamente de tal manera que la tabla quedaría de esta manera. El inciso A te dice cuántos botones se necesitan para veinticinco camisas. Así es que la respuesta es multiplicar veinticinco camisas por quince botones, que ya sabemos que se requiere por camisa, nos da un total de trescientos setenta y cinco botones. ¿Cómo lo supieron? La respuesta sería, o una posible respuesta sería multiplicando las veinticinco camisas por el número de botones que se requiere por camisa, que en este caso serían quince botones por camisa, dando un resultado de cuánto? Trescientos setenta y cinco botones. Listo. Pasando entonces a la página número cuarenta y seis de tu libro, te dice que Luisa utilizó, utilizó noventa y seis botones en ocho camisas, pero ahora ya no son camisas de adultos, sino de niños. Ayúdenle a encontrar las cantidades que faltan en la siguiente tabla. Esta es la nueva tabla. Después contesten las preguntas. Entonces sabemos, como datos, que noventa y seis botones se usaron para ocho camisas. Así es que para saber cuántos botones se requiere por camisa, haremos una división, en donde vamos a dividir noventa y seis botones usados entre las ocho camisas y nos da un total de doce botones por camisa, que es lo que escribimos en el primer recuadro de la tabla. Así es que este dato ya lo tenemos completo. Seguimos. Ahora nos dan como datos que tenemos diez camisas y para saber cuántos botones haremos una multiplicación. Diez camisas por doce botones, que es lo que se necesita por camisa, es igual a ciento veinte. En la siguiente sabemos la cantidad de botones que se usaron, mil cuatrocientos cuarenta botones. Así es que ahora haremos una división, donde dividiremos mil cuatrocientos cuarenta botones entre doce, porque es la cantidad que se necesita por camisa, y nos da un total de ciento veinte, pero ahora son ciento veinte camisas. Y aquí abajo eran ciento veinte botones para diez camisas. En el último test sabemos que son doscientas camisas de niños, y para saber la cantidad vamos a multiplicar doscientos por doce, y nos da un total de dos mil cuatrocientos botones que se requieren. Pasando a la pregunta, dice, ¿qué puedes hacer, qué puede hacer Luisa para saber cuántos botones se necesitan para ciento cuarenta camisas de niño? Y una posible respuesta es que debe multiplicar ciento cuarenta camisas por doce botones, porque recuerda que doce botones es lo que se necesita por camisa, y esto nos da un resultado de esta multiplicación de mil seiscientos ochenta botones para, pues, ponérselos a ciento cuarenta camisas. Pasando entonces a la página número cuarenta y siete de tu libro, te dice que te reúnas con un compañero para resolver el siguiente problema. Te dice que la fonda de mi tía Chela es famosa por sus ricos, pero ricos tacos de cochinita pibil. Como dato tenemos que la orden de tres tacos cuesta veinticinco pesos, o sea, tú te comes tres tacos y pagas veinticinco pesos. Así es que anoten los datos que faltan en cada uno de los, de las siguientes tarjetas que nos muestran aquí abajo. En la mesa uno se consumió doce tacos y tenemos que investigar cuál fue el total de dinero a pagar. Así es que tenemos doce tacos que se comieron, lo dividimos entre tres, ¿y por qué entre tres? Porque recuerda que por tres tacos tienes que pagar veinticinco, así es que vamos a determinar el número de órdenes y nos da cuatro esta división. Posteriormente este cuatro lo multiplicamos por veinticinco y nos da un total de cien pesos a pagar. En la mesa dos nos dan como dato que pagó setenta y cinco pesos. Así es que estos setenta y cinco pesos los vamos a dividir por veinticinco, que es lo que cuesta la orden, para saber cuántas órdenes de tacos se comieron. Así es que el resultado es tres órdenes y estas tres órdenes los multiplico por tres tacos, que tiene cada orden, y me da un total de nueve tacos, que es lo que se consumió en la mesa dos. En la mesa tres te dice que, como dato, total a pagar son ciento cincuenta pesos. Así es que estos ciento cincuenta lo vamos a dividir entre veinticinco pesos, que es lo que cuesta la orden, y nos da un total de seis órdenes de tacos que se comieron en la mesa tres, y lo multiplico por tres, que recuerda que cada orden tiene tres tacos, y me da un total de dieciocho tacos que se comieron en la mesa tres. Y en la mesa cuatro te dice que se consumió veintisiete tacos, y hay que determinar el total a pagar. Así es que estos veintisiete tacos que se comieron los divido entre tres, que es la cantidad de tacos por orden, y me da un total de nueve órdenes que se consumieron, y estas nueve órdenes las multiplico por veinticinco pesos, que es lo que cuesta cada orden, y me da un total de doscientos veinticinco pesos, que se debe de pagar en la mesa cuatro. Pasando entonces a la página número cuarenta y ocho de tu libro, te dice que te reúnas con un compañero para resolver el siguiente problema. El dueño de la tienda de abarrotes del pueblo está haciendo una tabla para saber rápidamente el peso de uno o varios costales, que contienen azúcar, trigo, maíz, palomero. Así es que lo que vamos a hacer en esta tabla es determinar la cantidad de costales y también la cantidad de kilogramos que tiene cada costal, ya sea un costal de azúcar, de trigo, o de maíz, palomero. Para empezar sabemos que un costal, solo un costal de azúcar, pesa veintiún kilos. Para saber cuántos costales hay con sesenta y tres kilos, lo que vamos a hacer es una división. Dividimos sesenta y tres kilogramos entre veintiuno, que es lo que pesa un solo costal de azúcar, y nos da como resultado tres. Tres costales pesan sesenta y tres kilos de azúcar. Ahora tenemos el dato de cinco, de cinco costales, y vamos a buscar cuántos kilogramos pesan. Así es que vamos a hacer una multiplicación. Multiplico este cinco, que son cinco costales, por veintiún kilos, que es lo que pesa cada costal, y me da un resultado de ciento cinco kilogramos de azúcar. Ahora vamos a determinar cuántos costales me da como resultado cuatrocientos veinte kilogramos de azúcar. Así es que voy a dividir cuatrocientos veinte entre veintiún kilos, que es lo que pesa un costal, y me da un total de veinte costales. Ahora ya conozco estos datos de esta columna. ¿Cuáles son? Uno, un costal, tres costales, cinco costales y veinte costales. Con esto me voy a ayudar para determinar, pues los resultados de esta columna de trigo. Para empezar, sé que ciento setenta kilogramos equivalen al peso de cinco costales, pero ahora de trigo. Así es que para sacar este dato, divido ciento setenta kilogramos que conozco entre los cinco, y me da un total que cada costal de trigo pesa treinta y cuatro kilos. Ahora para saber esto, sé que tengo tres costales, tres costales, que sé sobre la cantidad de costales, por treinta y cuatro kilos, que es lo que pesa un costal de trigo, y me da ciento dos. Ahora para determinar acá, yo sé que tengo veinte costales, y los voy a multiplicar por treinta y cuatro, que es lo que pesa un costal, y me da un total de seiscientos ochenta kilogramos de trigo. Vuelvo a comentarte que voy a usar los valores de esta tabla, de esta columna, que es uno, tres, cinco, y veinte, para poder sacar los valores de aquí. Me dan como datos en este, que tengo setenta y ocho kilogramos, y equivalen a tres costales de maíz palomero. Así es que voy a dividir setenta y ocho, que conozco, entre este tres, y me da veintiséis, que es lo que pesa un costal de maíz palomero. Para determinar este, conozco que tengo cinco costales, así es que voy a multiplicar cinco por veintiséis, que es lo que pesa un costal, y me va a dar como resultado ciento treinta kilogramos de maíz palomero. Y por último, sé que tengo veinte costales, y voy a multiplicarlo por veintiséis, que es lo que pesa un costal, y me da un total de veinte por veintiséis, igual a quinientos veinte kilogramos de maíz palomero. Pasando entonces a la pregunta, te dice, ¿qué pesa más? Cuatro costales de maíz palomero, cinco costales de azúcar, o tres costales de trigo. Así es que, si multiplicamos cuatro costales de maíz palomero, lo tendríamos que multiplicar por veintiséis kilos, porque recuerda que el, un costal de maíz palomero pesa veintiséis kilos, y nos da un total de ciento cuatro kilos. Cinco costales de azúcar, si lo multiplicamos por veintiuno, porque es lo que pesa cada costal, nos da un total de ciento cinco de azúcar, ciento cinco kilos de azúcar. Y tres costales, que nos dice aquí, de trigo, si lo multiplicamos por treinta y cuatro, porque es lo que pesa cada costal de trigo, nos da un total de ciento dos trigos. Así es que, respondiendo a la pregunta, ¿qué pesa más? Resulta que pesa más cinco bultos de azúcar, con un total de ciento cinco kilos, porque, pues, es el mayor de las tres cantidades. Y esa sería nuestra respuesta. Así es que, prácticamente, ya terminamos lo que es el bloque uno, y empezaríamos el bloque dos de tu libro de matemáticas. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, compártela con tus compañeros y suscríbete al canal. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.